Hola amigos de HogarTV, ¿cómo están? Mi nombre es Kelly Matiz, yo soy odontóloga general y estoy aquí para poderles hablar hoy del tema de cómo cuidar las encías de los bebés y latantes, ¿cierto? A veces nos preguntamos, ¿es necesario limpiar las encías de los bebés si aún no hay presencia de dientes en la boca? Claro que sí, ¿por qué? Porque aunque todavía no se encuentren presentes dientes, de todas maneras a nuestro bebé le estamos dando algún tipo de leche, ya sea leche materna o de tarro, como sea, de todas maneras se va acumulando ahí comida que se convierte en placa bacteriana, lo cual es un foco de infección. Entonces si ya le estamos dando alimentos a nuestro bebé, quiere decir que desde el momento que nuestro bebé llega a casa ya debemos crear una rutina de higiene oral. Entonces, hay muchas formas en el mercado, existen de hecho muchos productos los cuales nos pueden ayudar con este cuidado de la higiene oral de estos pacientes y entre ellos encontramos a veces unos cepillitos especiales que vienen con la forma del dedo para colocarla, ¿cierto? y le podamos hacer la higiene de una manera más fácil a nuestros bebés. En este caso hay de diferentes marcas, puedes escoger la que te mejora tu presupuesto, de todas maneras revisando los materiales que sean aptos para el bebé. ¿Listo? También si no tienes la oportunidad de conseguir estos cepillos que se encuentran en el mercado, lo puedes hacer muy fácil en la casa con pañitos o gazas. Lo importante es que el material no suelte, por ejemplo, no sea algodón, no le puedes limpiar con algodón porque es un material que pueda generar residuos en la boca del bebé y pueden ser peligrosos. Entonces simplemente puedes conseguir estos productos que te mencioné o puedes conseguir una toallita o un paño o una gaza, lo humedeces con agua limpia. Lo importante es que el agua sea o hervida, no quiere decir hirviendo, hago la aclaración, agua hervida o agua de botella o agua filtrada, lo importante es que el agua sea de muy buena calidad, como si el bebé la fuera a ingerir porque de hecho ellos alcanzan a pasar esta agua. Humedeces únicamente con agua, ya sea el cepillito que conseguiste o la toallita suavemente la desplaza sobre la encía del bebé, ¿cierto? De esta manera circular y en el paladar especialmente retirando los residuos de esa leche que tú le dejaste ahí o de esos alimentos, también le debes limpiar de manera muy suave la encía del bebé. Y pues por último, es importante también saber, por último en cuanto a esta parte, es importante también saber que no es necesario aplicar cremas de dientes ni ningún tipo de material. Algunas partes venden, ya están viendo algunos productos que sirven para estos bebés que vienen a veces inclusive a base de caléndula u otros productos, pero yo considero que solamente lo importante es con el agua retirar esos excesos de materiales ¿para qué? Para ir creando en el niño un hábito y sobre todo una flora en cuanto a las bacterias que sea muy baja, ¿cierto? Porque igual todos vamos a tener ahí en boca, pero con esto vas a evitar futuras enfermedades. También tenemos entonces algo importante que deben saber ustedes, por ejemplo, de que bueno, si decíamos que los bebés no tienen dientes, entonces muchas veces no le limpiamos estas partecitas que eran la encía, el paladar y la lengua, pero entonces ya sabes la importancia de esto, ¿cierto? Hay tres cosas por lo cual se hace tan importante que tú generes esa rutina, ¿sí? de higiene con el bebé. La primera, yo considero que la más importante de todas es que tú estás creando un hábito en el bebé, ¿cierto? Porque lo estás acostumbrando a que él sienta esa limpieza en su boca, esos aparaticos en su boca y la sensación de higiene en su boca, lo cual cuando tú se lo hagas de manera repetitiva y continua, va a generar en él un hábito al cual él va a sentir la necesidad cuando ya él sea más grandecito de que se ha hecho esta limpieza ya sea por ti o por él o en compañía también los dos, ¿verdad? Tú lo puedes ir guiando a medida que él ya sea un bebé más, un niño ya de pase de bebé a niño, entonces ya puedes irlo asesorando, pero él mismo va a pedirte porque ya se acostumbró. A diferencia de un niño que no le generen estos hábitos, obviamente va a ser un niño que tú vas a tener que luchar mucho con él para que por favor lávate los dientecitos y no sé qué. En cambio, si tú desde bebé le creas ese hábito, le vas a ayudar muchísimo en su salud oral a futuro. Entonces, primero que todo, repito, crear los hábitos. La segunda cosa por la cual es importante limpiar las encías, el paladar y la lengua de tu bebé en general, es porque le vas a ayudar a mantener las bacterias o la flora, digamos, normal de cavidad oral, la vas a mantener controlada, ¿cierto? Lo cual va a hacer que cuando ya le erusionen sus dientecitos o le salgan, él va a ser menos propenso a la caries dental porque no va a tener tantas bacterias ya de manera exagerada que le puedan producir ese daño a sus dientes como en la caries dental. Entonces, la tercera cosa por la cual es importante generar ese aseo o esa limpieza de las encías es porque al hacer esos movimientos circulares sobre la encía del bebé vas a ayudar también a estimular lo que es la circulación para más adelante, la circulación y suavizar también las encías para más adelante facilitar un poco lo que es la erupción o la salida de los dientes. También tenemos otra cosa importante es que recuerda que los bebés ahí están adquiriendo, vuelvo y repito, hábitos, entonces también les puedes ayudar aquí. Yo aconsejo que después de los dos meses de edad tú le pongas un horario a tu bebé o bueno, en compañía obviamente del pediatra porque cada niño o cada caso es diferente pero si es un niño en condiciones saludables lo más probable es que tú puedas manejar un horario en el cual tú le puedas dar al paciente perdón, a tu bebé le puedas dar la alimentación hasta cierta hora como así, por un ejemplo, ponerla hasta las 7 de la noche tú le das toda la alimentación que está guiada por tu pediatra pero después de esa hora tú procedes a hacerle la higiene bucal al niño ya sea en sus encías o si ya tiene dientecitos pues en sus dientecitos y lo que vas a hacer es que después de que tú hagas esta higiene que el niño esté bien despierto todavía tú lo que vas a hacer es que le vas a brindar la oportunidad el único alimento por decirlo así que puede consumir sería agua no puede ingerir ninguna otra cosa después de ese horario ¿por qué? porque el agua es el único que no contiene ningún tipo de carbohidratos o sustancias que puedan dañar los dientecitos de ahí en adelante cualquier cosa va a tener azúcar que puede obviamente si se queda toda la noche ¿cierto? digamos el niño se lavó sus dientes a las 7 de la noche pero después le diste un tetero o así no sea en tetero como tal en un vaso pero ya es leche va a contener carbohidratos que le van a dañar los dientecitos muy probablemente más adelante a este bebé o cuando los tenga entonces es muy importante que aunque todavía no estén erosionados los dientes vayas creándole hábitos de que hasta cierta hora ya el bebé no debe consumir sino tetero de agua porque obviamente si ya si es el caso y ya lo tienes acostumbrado es muy difícil o va a ser muy difícil tú cambiarle este tetero de azúcar que sabe rico a pasárselo por agua pero igual lo debes hacer o sea si ya es el caso y el niño ya tiene 5 meses, 6 meses y está acostumbrado a que solo se duerme con un tetero entonces cámbiaselo con algo que tenga solamente agua si solamente por agua para al comienzo de pronto el niño lo va a rechazar ¿cierto? porque nadie va a querer que le den agua más cuando ya está acostumbrado pero es un proceso para que él mejore también su higiene oral ¿vale? amigos también es importante que sepan que las encías de los bebés también pueden ser afectadas por algunos virus algunas bacterias por lo cual yo casi siempre aconsejo también que las cosas del niño aparte de que estén muy desinfectadas o con buena higiene también yo aconsejo mucho que a los bebés no los besen en la boca yo he visto en algunos casos familiares que acostumbran a darles besos en la boca a sus bebés como muestra de amor pues no está mal o sea no está mal en la parte afectiva pero para los niños sí porque recuerda que nuestra flora bacteriana en cabida oral no es igual a la de un bebé nosotros ya hemos tenido de pronto algunas enfermedades otras cosas entonces yo considero primero que todo que no debemos besar a nuestros bebés en la boca sino en el cachete para que ellos no produzcan otras bacterias que de pronto ya nosotros tenemos no se les pueda producir alguna enfermedad en las encías de los bebés otra cosa también es que ellos deben tener su propio vaso su propia cucharita ¿cierto? y manejarla de todas maneras adecuadamente limpiarla con una esponja especial que sea solo para las cositas del bebé y que permanezcan sobre todo que permanezcan secas por favor nosotros también debemos tener en cuenta al momento de almacenar ese cepillito o esa toallita con la cual hacemos la higiene de las encías del bebé debemos tener mucho cuidado nunca debemos dejar ese dedito con el cual cepillamos las encías del bebé rodando por ahí o inclusive muchas veces así como hacemos con los cepillos de dientes los dejamos en el baño ahí a veces descargamos la taza del inodoro sin taparla y eso sube y bajan los aerosoles y caen ahí en el cepillo entonces aconsejo de todas maneras después de que le hagas la higiene el bebé lo lavas bien con cremita de dientes ahí sí puede ser un poquito la enjuaga y lo debes secar muy bien y lo almacenas así seco no secarlo con algodón ni nada que se le pueda quedar residuos al cepillo simplemente con toallitas ¿vale? y lo almacenas en un lugar donde tengas las otras cositas del bebé si es un trapito en este caso una toalla o un pañal de esos de telas que usaban antes las mamás o simplemente si es una gaza entonces si es una gaza la puedes desechar ¿cierto? la puedes cortar la usas con la agüita que es limpia la limpias y luego la botas pero si es una toallita la quieres utilizar pues la puedes lavar y la cuelgas pero obviamente todo con los cuidados que un bebé requiere pues amigos de Hogar TV la verdad hemos llegado pues al final de esto si ustedes quieren de pronto repetir este programa están interesados en compartirlos con alguien con un familiar con un amigo nos pueden encontrar en YouTube Hogar TV Channel y pues en otra ocasión nos estaremos viendo y recuerda siempre tu sonrisa es la mejor carta de presentación que tienes hasta luego